Andrea Legarreta presume sus costosas vacaciones junto a sus hijas. Foto, Facebook Andrea Legarreta Hace unos días Andrea Legarreta hizo un comentario en el programa hoy que enfureció al público porque supuestamente se burló del sueldo de las secretarias bilingües. Fue durante la sección más o menos del programa que la conductora lanzó una carcajada que muchos la han tomado como una burla. Andrea Legarreta le preguntaron cuánto gana una secretaria bilingüe en México al día, algo que no supo responder con certeza. Entre las respuestas que dio estuvieron 800, 600 y 700 pesos, pero la respuesta correcta eran 384 pesos. A la conductora se le hizo muy poco y pidió a las secretarias que demandaran un aumento, para luego salir de escena mientras se ríe, sin saber con certeza qué causó su carcajada. Por ello, usuarios de redes sociales han comentado que la esposa de Eric Rubin se burló del sueldo de las secretarias. Ahora, Legarreta ya no estará en el programa unos días, y no por su polémica reacción que tiene molestos a algunos, el motivo se debe a que está de vacaciones, y contrario a lo que se pudiera pensar, la conductora de televisión se muestra contenta y agradecida por un viaje que ha hecho con su familia. A través de su cuenta en Instagram ha compartido detalles de su visita a Japón y en las imágenes podemos ver a su esposo y a sus hermosas hijas. Y volver a sentir ese, vuelco, en el estómago al llegar a un lugar por primera vez, escribió Andrea en una de las imágenes que compartió. En una publicación anterior, compartió una frase que podría describir cómo se siente en su visita a Japón, míralos con los ojos del turista que ven belleza donde otros ven rutina. Foto, Instagram Stories, Andrea Legarreta Por su parte, el cantante Eric Rubin también compartió con sus fans una foto familiar, y ahí fue que algunos de sus seguidores le escribieron que ya, huele a suegro, porque a decir de ellos, sus hijas están bellísimas. Aunque muchos de sus fans les desearon que pasaran felices vacaciones, otros no han olvidado la reacción de Andrea por el tema del sueldo de las secretarias. Andrea Legarreta Programa hoy Eric Rubin Hijas de Andrea Legarreta Comentarios de Andrea Legarreta Andrea Legarreta Vacaciones ¡Suscríbete!